para él, hoy en este bonito día le quiero encontrarse bonito a su familia a mi familia, a mi familia, a todas las familias que nos están acompañando en esta bonita en este bonito piso a veces, a veces en un momento que se te dice una, una página más suéltale, con la dos a veces en un momento que se te dice a veces en un momento que se te dice a veces en un momento que se te dice a veces en un momento que se te dice